La Biblia es nuestra regla de fe y de conducta. Es la mayor autoridad que tenemos los cristianos. Este maravilloso libro nos trae un importante mensaje para toda la humanidad, como por ejemplo, Deuteronomio 30, 14. Porque muy cerca está de ti mis palabras, en tu boca y en tu corazón, para que las digas. En primer lugar, tenemos a la Biblia envolvada. La Biblia envolvada Cada día más se le va muy deteriorado, por su muchos problemas, tanto en su matrimonio como en su vida laboral. Si él supiera que con solo leerme, por mí no tendría muchos consejos y que esa vida cambiaría. Por eso, antes de irme, les pido el favor que si alguien le ha acompañado, díganle que me limpia y me saque de ese lugar donde estoy y yo me comienzo a leer. Que tengo muchas soluciones para leer. Adiós. Amén. Yo soy la Biblia abierta en el Salmo 91. Yo soy la Biblia abierta en el Salmo 91 y hoy les voy a contar la historia de mi vida. Mi dueño me tocó hace algunos años que él estaba pasando por momentos muy difíciles. Por ejemplo, este niño no era de la bancaria, además en su casa pasaban cosas muy extrañas. Escuchaba ruidos, se crecía la tele sola, las cuentas se abrían y se grababan solas. Entonces alguien me dijo que hiciera alguna futalia, pero no le tenía nunca recitado. O hay donde otra persona le consejo que me tocara y que me olvide el Salmo 91. Y aquí estoy, desde hace mucho tiempo, habiendo necesarios. Yo estoy aburrida porque mi dueño solo me tiene como un momento de la buena suerte, pero tampoco le hago necesarios. Por eso, si alguien encuentra a mi dueño, consisten si ustedes, diganle que yo lo libraré de la agua del tazador y de la pese de su figura, con mis manos de protección y debajo de mis manos de caras de Dios. Como tercer lugar, le toca pasar a la Biblia de la Tecnología. La Biblia de la Tecnología. Yo soy la Biblia de la Tecnología. Soy una aplicación muy fácil de descartar y quiero que se pertenece. Mi dueño me descartó su celular. Él estaba muy contento al principio y yo creí que me iba a ver las casas y que me iba a tener una versión en su vida. Que me iba a llevar por todos lados y que se me dañe. Pero no fue así. Aún cuando me llegan a la iglesia, en el momento que me sacan, me llevan otras aplicaciones. Me dejé en un WhatsApp y ahí se detiene y comienza a chatear y a dar otras informaciones con otras personas. Y a mí me deja muy bien. Las otras aplicaciones son más importantes y seguidas que yo. Si miran a mi niño, díganme que sea honesto y revelante de Dios, que no se engañe porque yo no puedo ser tratada. Ah, y espero que el libro y los sistemas aquí presentes sean igual que mi niño. Adiós. Amén. Amén. Yo soy la amiga maltratada. Quiero contarles un poco de mi historia. Miren cómo estoy de maltratada, porque mi dueño me gusta todos los días. Al levantarse, me lee. Por las tardes, me estudia. Por las noches, me vuelve a leer, me edita en mí, me memoriza continuamente, me lleva a todos lados, habla de mí con muchas personas. Cuando ora, me tiene a su lado. Me cuida de que ningún niño me tenga como mi beca. Por eso no saben lo feliz que me encuentro a su lado. Por eso, si algún día ven a mi dueño, díganle que no quiero mucho, que siga así, para que sea de bendición para otras personas. Y espero que ustedes puedan ser como mi dueño. Dios les bendiga. Amén, amén. Aleluya. Por tanto, pondréis en estas mis palabras un buen corazón y en vuestra alma. Bien, las atareí, enseñarán en vuestra mano y serán fortales entre vuestros ojos. Deuteronomio 11, 18. Espero que esta presentación de la Biblia les haya servido y reflexión para valorar realmente la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Amén.